Ya, pues bueno, volúmenes ligeros en el LVM son este, son como, como volúmenes de, como los volúmenes normales que, que trabajamos con el LVM, con una diferencia que es este, lo que llamamos Team Provisioning. Team Provisioning, a diferencia de los volúmenes normales, es un esquema de almacenamiento donde el espacio de almacenamiento se va asignando conforme se va ocupando. Es este, es un esquema de almacenamiento que, que ya se había platicado, bueno, ya se ha platicado con anterioridad, les había platicado el Pastores esquema cuando presentó, este, el, el módulo de, de VDO, se utiliza también en el, en el CEF, se utiliza también en, o VIRT, que es este, la herramienta de virtualización en las imágenes QCAU, y este, y bueno, se utiliza también en, en LVM, en LVM y se utiliza por el, por medio del LVM Team. Bien, entonces, pues como siempre, este, como siempre nos recomienda el, el CAS, pues la, la primera fuente a la que recurrimos es el MAN, en este caso, el MAN de, de Team Volumes es, LVM, LVM Team, es el manual de, de Team Provisioning, tiene mucho rollo, aquí, bueno, este, para hacer Team Provisioning, en LVM, y ahorita, vamos a este, ahorita vamos directo a los ejemplos, lo primero que necesitamos, es hacer un, un pool, este, aquí está, un este, bueno, lo primero, crear una unidad, que va a ser nuestro pool, una unidad de LVM normal, segundo, convertirla en un pool, para lo cual va a necesitar otra unidad de, de metadatos, y una vez adentro del pool, podemos crear, este, que son volúmenes ligeros, o podemos crear de este tipo, que son snapshots ligeros, y bueno, y la recetita, así como, como les practicaba el otro día en los foros, este, en el manual, los manuales modernos, están hechos para que en tres patadas, ya estés, este, ya estés jalando, entonces, si quieren, hacemos por acá, hacemos por acá nuestro manual, para, para abrir la terminal de, de mi servidor, este es mi servidor, déjalo, le hago más chiquito para acá, ahí ya se ven las dos ventanas, entonces, pues bueno, lo primero que, que vamos a hacer para crear nuestro volumen, es este, crear este, un volumen lógico, que le vamos a llamar este, delgado, le tenemos que poner un tamaño, un tamaño que se le va a dar a nuestro pool, que es este, que es donde van a caber todos nuestros volúmenes ligeros, entonces, puede ser este, volúmenes, de, de 100 megas, volúmenes de 1 tera, este, el espacio no se va a utilizar, hasta que se utilice, entonces, podemos comenzar pequeño y crecer, este, poco a poco, en este caso le vamos a poner, 10 gigas, aquí es con L, L mayúscula, el nombre, el volumen, y, y el nombre de mi, de mi volume group, este, entonces, mi volume group, se llama este, carpacho, y este, y ya, y ya, y ya lo puedo mostrar, como se llamaba, delgado, aquí está, una unidad, es mi unidad lógica, donde voy a, a crear mi, mi pool delgado, lo segundo, que tenemos que hacer, según nuestro ejemplo, es nuestro volumen de metadatos, que por lo general, te recomienda, este, que el tamaño del, de los metadatos, sean como un 10% de, del pool de datos, entonces, Sandino, ¿qué onda? que si puedes hacer, la terminal, del lado derecho, un poquito más pequeña, porque no se alcanza a ver, toda, ah, se sale a mi cara, no, eh, más bien, ya no se alcanza a ver, el manual, and, andale, ahí un poquito, ah, se sale, así, si, es que se sale, listo, ah, y, este, como primer comentario, nos dice, Vivi Nava, que te saludemos, antes de cualquier otra cosa, y ya, por causa del salud, a ver si se acabe, ahí ya cabe bien, ahí se ve, chido, gracias, entonces, bueno, en que estábamos, en que, en que nuestro pool de datos, pesa 10 gigas, entonces, nuestro pool de metadatos, bueno, nuestro volumen de metadatos, le vamos a poner, este, un giga, entonces, hay que cambiarle el nombre, se tiene que llamar distinto, delgado menos, metadatos, aquí ya nos lo creo, entonces, aquí ya nos muestra, la información, de nuestro volumen, de metadatos, ¿cómo se aumenta esto? ¿cómo se aumenta esto? combinar, nuestro volumen de datos, con nuestro volumen de metadatos, en un volumen, en un volumen ligero, y, pues así, así como viene, eleve convert, menos type, team pool, menos, menos, menos pool metadata, metadata, aquí, el pool metadata, es este, el nombre de nuestro, de nuestro volumen de metadatos, y, y el nombre de nuestro volumen de datos, que en este caso, se llama, este, delgado, nos va a preguntar, este, nos va a pedir una confirmación, porque este, a partir de este momento, este, se ve, lo que, si teníamos un sistema de archivos, o algo, nos lo va a convertir en volumen de, este, en pool de, en pool de, en pool de volúmenes delgados, entonces, este, todo lo que había antes, se pierde, pues este, como los acabamos de crear, y sabemos este, para qué son, decimos que sí, aquí ya está, ya está creado, convertido a, a team pool, entonces, si le ponemos en el LV display, aquí ya nos muestra, este, más información, que es este, nos convirtió el LVM, este, los volúmenes lógicos que creamos, nos los convirtió en el nombre, delgado, este, de meta, que es el, este es el volumen, este es nuestro volumen de metadatos, y nuestro volumen de datos, que se llama, este, que se llamaba delgado, ahora se va a llamar, delgado, de data, este, si queremos ver en dónde está, este, almacenado, este, aquí puso, tengo este, tengo aquí varios volúmenes lógicos, pero en dónde, en dónde se están guardando, es en estos cuatro, entonces, el de display, menos M, este, MD-14, MD-15, tubo, prep, menos A1, menos B1, como se llamaba, delgado, aquí podemos ver, que este, en uno de estos, este, en uno de estos dos volúmenes, que compolen mi, mi grupo, mi volume group, está, este, está almacenado, el volumen de datos, que ahora, ahora ya no se llama delgado, ahora se llama, te data, delgado te data, y nuestro volumen de metadatos, Sandino, dice, John Álvaro Ariza, en Telegram, si se crece el volumen de datos, se debe también crecer, el volumen de metadata, no, no siempre se necesita, este, ahorita lo vamos a ver, aquí lo vamos a ver, y te pone este, en el, en el comando LBS, deja el aumento, para que, para que se vea en, en pantalla completa, ahí está, LBS, y le hago un grep, para, para ver el volumen que acabamos de crear, me muestra, este, dos columnas, una columna, con el porcentaje utilizado, por el pool de datos, y otra, con el porcentaje utilizado, por el pool de metadatos, este, en, en LBM, este, bueno, como son volúmenes de LBM, sabemos que se vayan, que se van, este, a llenar, el comando, este, LB Extend, este, sabe que hacer, sabe como crecerlos, o sea, sabemos que, en que va a pasar, cuando se nos llena el pool de datos, este, lo podemos crecer, con el comando, LB Extend, de 5 en 5 gigas, de 50 en 50 gigas, como lo creamos, y si se nos llena, el pool de metadatos, digo, el volumen de metadatos, que es este, también, se puede ir creciendo, con el, LB Extend, en LBM, ahí, este, por aquí, tenía, este, donde estaba, había un parámetro, de LBM, para, dicen que, las líneas de abajo, no se alcanzan a ver, completas, se le pasa, en las líneas de abajo, ajá, ahí ya se ve, déjame ver, lo que estaba buscando, aquí está, en el, LBM Conf, hay un parámetro, que se llama, Tim Pool, Auto Extend, threshold, que, este, que precisamente, este, se usa para eso, para cuando se llena, este, y no nos quedemos, sin, sin espacio, se puede configurar, en el archivo, LBM Conf, a partir de, qué porcentaje, de ocupación, este, se va a tratar, de, de auto extender, y el porcentaje, en el que se va a ir, auto extendiendo, nuestro pool, y, y, qué más tenemos, de configuración, 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 por lo, por lo normal, es, es dejar los, los defaults, los defaults, o sea, los defaults, funcionan bien, pero, este, pero podemos ver, que, que hay muchas, este, hay muchas opciones, para, para moverle, a, a la configuración, del LBM, aquí, aquí está, esta es una, de las configuraciones, que le, esta se la comenté, el otro día, que se me, que se me corrompió, un team pool, es este, para correr, el, el team check, antes de, de activar, el, el, el pool, aquí tiene, las opciones, para el comando, team repair, este es para team check, acá abajo, viene para team repair, ¿cuál es la que quería? aquí está, esta es la que quería, este, la que quería mostrar, tenemos de, de a dos opas, cuando se llena el, nuestro pool, la primera, que este, nuestros volúmenes lógicos, siguen creciendo, y en el momento, que se llena, pues este, el volumen lógico, piensa que todavía, tiene espacio, pero, este, la capa de abajo, que es nuestro, nuestro pool delgado, ya se llenó, y, nos avienta un, un error de escritura, ¿no? Así ponemos a salvo, este, lo que estamos haciendo, nada se corrompe, si apagamos, esta bandera, lo que va a hacer, es que, en vez de aventar un error, nos va a dejar, seguir escribiendo, pero, nos empieza a buferear, un memoria, las escrituras, y no, y nos va a bloquear, el pool, hasta que, hasta que lo crezcamos, con lb extends, entonces, que fue lo que, lo que provoque, la otra vez, este, lo bloqueé, lo dejé bloqueado, mandé a rebotear, y luego, este, y luego estaba llorando, porque no sabía qué hacer, después, este, después tuve que, este, que editar, este, los metadatos, a pata, creo que, por aquí estaba, por aquí estaban, los metadatos, aquí estaba mi pool, que tuve que editar, donde está, donde lo encuentro, aquí está, este es el que, este es el que tuve que crecer, aquí está, le tuve, le tuve que agregar otro, este no es el editado, este es el original, tenía dos segmentos, al editado, le tuve que agregar, este, un tercer segmento, para crecerlo, a 100 gigas, y este, y que me dejara, este, que me dejara volver a activarlo, este debe ser este, aquí está, el T-Data editado, editado a mano, aquí está este, como se edita, este, como se edita un LVM, a mano, y este, y, y se tuve que aplicar, con este, VG config, config restore, el comando, VG config restore, te deja este, te deja restaurar, configuraciones, este, configuraciones, desde LVM, desde un archivo, pero lo bonito, de este comando, VG config restore, es que tiene, me pide el nombre de él, del volume group, que tiene una lista, histórico, de todos los últimos, este, de todos los últimos, este, movimientos que hicimos, entonces, podemos hacer, este, hacer, regresar en el tiempo, a como teníamos, este, nuestro, nuestro histórico, de volúmenes lógicos, hasta, bueno, pues hasta el número, de respaldo, que, que nos guarde, creo que, a veces me guarda, como 10, ahorita tengo, como 30, entonces, este, eso está muy bonito, porque me ha sucedido, si por equivocación, la cagamos, y borramos un, volumen lógico, este, mientras, mientras los bloques, que usaba ese volumen lógico, no los hayamos, este, mientras no hayamos creado otro, que no se, ese mismo espacio, esos mismos extents, la podemos descagar, podemos regresar al pasado, y este, y recuperarlo, si por equivocación, hacemos un, este, un LV Reduce, y este, y reducimos el volumen lógico, antes de reducir el sistema de archivos, que es un error muy común, me ha sucedido muchas veces, este, aquí en el histórico, te dice, cuál es el, el que teníamos antes del LV Reduce, y este, y podemos regresar a como, a como estábamos, antes de reducir el volumen, darle un FSSK, volverlo a reducir, este, de la manera correcta, la mala noticia, es que con volúmenes ligeros, este, no jala, este solo funciona con, con volúmenes de los normales, ¿no? pero este, aquí estábamos en los volúmenes ligeros, ¿no? vamos a regresar, en caso de, en el caso del formato, no importa que formato tengan, Sandino, por ejemplo, si está en XFS, o en XT4, no, son, son unidades de bloques, unidades de bloques, como las que sea, más, ahorita vamos a hacer un experimento, muy bonito, primer ejemplo, vamos a crear, este, un volumen delgado, nuestro, grupo de volúmenes, nuestro pool mide 10 gigas, pero, este, pero los volúmenes delgados, sabíamos que no ocupan espacio, hasta que, hasta que los empezamos a utilizar, entonces, aquí no se usa menos L, cuando vamos a crear un volúmenes delgados, en vez de menos L mayúscula, es menos B mayúscula, por aquí viene, aquí viene en el manual, crear nuestro primer volumen delgado, lo podemos crear de un tera, si queremos, el tamaño de un tera, nuestro nombre, terita, y, en vez de, en vez de darle, este, el nombre del, de nuestro volumen group, aquí lo que se hace es, este, indícale menos menos timpool, entonces, este, hay otra sintaxis, este, hay otra sintaxis que me gusta más, que es este, que es esta que voy a usar, menos, timpool, igual a, el nombre de mi grupo de volúmenes, diagonal, el nombre de mi pool, aquí me lo está creando, aquí me lo está creando, entonces, aquí ya tengo, mi volumen de un tera, que mide, un terabyte, y que, que es, que le pertenece al pool delgado, y que el volumen, el espacio que está ocupando, es cera, es este, cero, cero bytes, va a empezar a ocupar espacio, cuando lo formateo, y, aquí sí ya, se usa como cualquier otro volumen, entonces, este, decía, se andaba despotricando, el otro día, las dragon en las redes, que, que el mkfs, este, el x4, tardaba eternidades, aquí podemos ver, que ya lo formateamos, como ya lo formateamos, ya, ya ocupa, ya ocupa tantito espacio, vamos a montarlo, mnt, en donde lo monto, mnt data, mnt data, ya vemos, que es un, un sistema de archivos de un tera, aunque no tengo un tera, tengo 10 gigas, de esos 10 gigas, tengo un sistema de archivos de un tera, y, ya está montado, le puedo empezar a copiar, acá lo vamos a copiarle, vamos a copiarle este, y más, vamos a copiarse, y lo puedo resync, bueno, por copia, mnt, como se llamaba, donde lo habíamos montado, mnt data, aquí ya estamos copiando, aquí ya vemos que, que va creciendo, ¿a poco ya acabó? aquí vemos que, que va creciendo, lo que podemos hacer, es este, poner un watch, para ir viendo, este, como va creciendo, tanto, la ocupación en el DF, que va aumentando aquí, como, este, aquí ya aumentó, de punto 13, a punto 14, lo bonito, que vemos, es que, aquí aumenta, este, aquí aumenta también, la ocupación, en nuestro, en nuestro pool, porque se llena más rápido, el pool, pues porque el, el pool es más pequeñito, que, que nuestro, que nuestro sistema de archivos, y lo que preguntaban hace rato, que hacemos, si se nos llena el pool, pues hay que, hay que crecerlo, a lo mejor ahorita, lo podemos, este, intentar crecer, vamos al 2, y acabo de copiar, este, bueno, este es el, este era el primer ejemplo, que crear este, nuestro volumen, nuestro volumen delgado, el segundo ejemplo, es crear un snapshot, que es este, aquí está, aquí está el ejemplo, para crear un volumen, este, un snapshot delgado, este, no le, no le debemos, indicar ningún tamaño, porque, si le indicamos tamaño, con la menos L, aquí viene, no le pongas menos L, porque te va a crear, un snapshot, este, de los normales, pero, para el snapshot delgado, está mucho más sencillo, nada más, el nombre, que era, el nombre, de mi pipita, menos S, y, y el nombre de, de nuestro virgen, terita, con esos dos parámetros, se crea el volumen delgado, entonces, este, aquí ya vemos, este, que nos creó nuestro snapshot, nuestro snapshot, este, se llama, este, terititita, y es un snapshot, de, de terita, y está ocupando, el mismo espacio, ¿cómo hacemos, para, para que ocupe, más espacio, bueno, ¿cómo hacemos, para, para utilizarlo, vamos a, a montarlo, terititita, ¿no? Lo vamos a poner, mnt, no existe, lo voy a crear, entonces, este, ya tenemos, este, mnt, terititita, si, si, si los comparamos, este, son un snapshot, son idénticos, están usando, el mismo espacio, y, tienen este, tienen, hasta, hasta el mismo contenido, entonces, este, si lo empezamos, a llenar, vamos a copiar, si, si empezamos, a llenar, el data, este, digo, aquí vamos a ver, que este, que este sigue escribiendo, aquí se va a empezar, a ver una, una diferencia, aquí ya, aquí ya vemos, que se está llenando uno, el otro es snapshot, el otro no se toca, comienza, nuestro, nuestro espacio utilizado, en el pool sigue creciendo, ¿por qué? porque lo seguimos utilizando, pero, este, ahorita, que siga, que sigue sirviendo, vamos a empezar a ver, aquí la diferencia, uno de estos va a crecer, el otro no, bueno, aquí ya está creciendo, aquí ya se nota, como creció uno de ellos, y como el otro no crece, les va a salir un error, cuando, cuando creen su primer snapshot, este, de que no existe, aquí le hice un cambio, deja que siga copiando, y estábamos en los parámetros, de los team, ¿verdad? aquí está, sin activation, aquí está, sin activation, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cómo tiene de parámetros esta cosa? aquí estaba no lo encuentro, aquí está activation skip este parámetro se lo van a encontrar prendido en el LVM Conf seguramente AutoZ Activation Skip igual a cero ¿para qué se usa? para que cuando tienen volúmenes ligeros y tienen un proceso creando snapshots, snapshots snapshots ligeros que son casi tan ligeros como los de ButterFS por lo general te los crea desactivados y los tienes que activar con LVChange menos A menos AY entonces como lo que yo quería era otra cosa era siempre tenerlos disponibles luego al momento de al momento de crearlos ya tenerlos activados le tuve que apagar esta bandera AutoZ Activation Skip entonces ¿qué es lo que hace? ya no se brinca la activación si la prendemos que es este como estaba vamos a ver si ya acabo no es de grave es delgado a ver aquí bueno aquí ya escribimos en uno en el otro en el otro no ya apagamos la bandera de autoactivación entonces vamos a podemos crear otro snapshot entonces aquí está segundo mira aquí hay diferencia entonces ¿cómo lo podemos averiguar? vamos a ver si está Terita si está Terititita también está pero este segundo no está ¿por qué este? porque cuando le apagamos esa bandera en el LVM Conf que seguro se le van a encontrar cuando se prendió esa bandera que se le van a encontrar prendida es muy probable me cree el snapshot pero me lo crea este desactivado aquí le falta la A de desactivado entonces este entonces lo tengo que activar necesito necesito otra bandera otra bandera para brincarme la activación LVChange menos menos help en el orden de que nos decía el cash primero el menos menos help luego el man luego user share doc aquí está menos k o menos menos ignore activation skip ahí sí ahí ya lo tengo activado aquí está activado y ya lo puedo ver y ya lo puedo montar ya que está montado este hasta puedo borrar todo si quisiera este este ejercicio va a estar divertido aquí estábamos viendo el espacio ocupado ¿verdad? entonces este es el segundo me está ocupando el mismo espacio que te ahorita menos este menos una diferencia de de metadatos que vamos a hacer vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar todo porque aquí queremos liberar espacio entonces este aquí tenemos uno con muchos archivos otros con poquitos y otro que va a quedar vacío y está borrando pero vemos que no hace nada aquí se va a ver muy bien como ya acabo de borrar así ya acabo de borrar aquí se observa como este aquí ya no estamos utilizando espacio bueno esto es lo que quedó este de basura del sistema de archivos pero me sigue me sigue ocupando espacio aquí como este como son volúmenes delgados está ocupando espacio pero se puede liberar como se libera con el comando fc trim fc trim menos uber realmente el segundo fc trim va a ser este va a ser su amigo inseparable cuando trabajen con volúmenes delgados fc trim y blk discards esos dos comandos este donde lo deje porque no me desocupo aquí les va aquí les va la respuesta este porque no me desocupo todo el espacio porque el el segundo es snapshot como el segundo es snapshot este cada cada bloque del segundo es copia de bloque del original cuando liberé espacio cuando hice el borrado y liberé el espacio estos 20 este lo que me están ocupando es el espacio que en la en la imagen original me estaba ocupando bloques y en la y en el snapshot este esos bloques me los está reemplazando por ceros reemplazar este bloque por ceros este me genera este me genera espacio también porque es el es el espacio que consume la diferencia entre bloques ocupados de este y ceros bloques en cero de este pero este que es lo que sucede si borramos este si borramos del data ahora ahora estamos borrando el data creo que ya acabó estos bloques son los que consume el sistema de archivos entonces ya acabamos de borrar sigue ocupando el espacio pero este ahora le vamos a dar este un fc trim para liberar y aquí que es lo que sucedió regresó al punto 21 que estaba usando original no me lo libera no me lo ha liberado porque este lo sigue utilizando vamos a tener que hacer un ejemplo un ejemplo con un tercero para que me lo crean que пол sin одну ha ve una a a a y a a Entonces, ya tenemos este... La teritita, segundo, tercero, vamos a copiar. Vamos a llenarlo. Aquí ya lo estamos llenando. Este es tercero, no es snapshot de nadie. Este es terititita, que es snapshot de este. Este es el que estamos llenando ahorita. Este es el que estamos llenando. Ya va a acabar de llenarse. Ya se llenó. Y este, ya se llenó, ya no se está ocupando espacio. Aquí está. Entonces, este... Ahora, este... Uy, ya se nos está llenando. Aquí ya se nos está llenando el pool. Esto, este... Esto es para... Para alarmarse un poquito, porque este... Ya vimos que cuando se llena, este... Ahí, hay pedos. Pero, ¿qué vamos a hacer? El FSTREM. Este, como vemos que se está llenando. Vamos a liberar de espacio. Entonces, aquí ya se liberó espacio. Pero nuestro pool es espacio este. Se sigue... Sigue estando ocupado. Entonces, este... Ahora sí tenemos que usar el FSTREM. Ahora sí ya... Ya se está disminuyendo. ¿Por qué se dice tanto? Ah, que tenía solo 10 GB, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para liberar el más espacio? Podemos liberar... Desmontar el MNT Data. Y este. Y borrarlo. ¿Qué es lo que hicimos? Este... Borramos un volumen ligero. Pero tenía snapshots. En el LVM normal, no nos deja, este... No nos deja borrar, este... Snapshots que están siendo utilizados. ¿Cuál fue el que borramos? Ah, cabrón. Me equivoqué. Este. Se llamaba Terita. Por eso siempre les pongo el... El mismo nombre. Ya borró una base de datos. Y estaban... Ahora sí. Ya. Ya no está Terita. Tenía snapshots. Los snapshots no se borran. Ahí siguen. Pero, este... Pero ya no están, este... Ya no están relacionados con el Terita. Porque el Terita ya se borró. Y aquí ya me está devolviendo el espacio. Entonces. Madres. Bueno, esta base de datos. Los verdaderos, hombre, no hacen respaldos. Pero esta base de datos sí la... Sí la puedo recuperar. Ah, y tengo el original. ¿Cómo se llamaba? El segundo. No se deja usar porque está usando en segundo. Ahora sí. Ya no está segundo. Ahora sí le redujo un putazote. ¿Por qué? ¿Por qué borré este? Lo que estaba ocupando el... El original. Y el snapshot donde... Donde hice el... El FSTrim. Donde tenía, este... Un putazote de bloques de diferencia de... De puros, este, ceros. Ahorita sí. Si borro el tercero que todavía me está ocupando espacio. Este. Este ya no existe. Este ya no existe. Lo estaba desmontando, pero... A veces, este... A veces cuando los discos son muy lentos, este... Te saca este pedo de que todavía no quita el... El lock. Pero este... Le das tiempo a que... A que terminen de escribir lo que tienen que escribir. Y ya se deja. Porque... Estamos trabajando, este... Sobre discos lentos. Todavía no... Todavía no le ponemos caché. Aquí. Aquí ya liberamos espacio. 46%. Está gordito el carnel. Aquí tengo. ¿Por qué tengo dos? Tenía otro, ¿no? No. En el que copié fue en el otro. Entonces, este... Aquí también le puedo aplicar FSTRIM para liberar otro poquito. A ver si me libera. Sí. 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 Y aprovechamos para dar un corte comercial. Vale. Y volvemos a la transmisión. Ja, ja. Este... Bueno. Este... Aquí estábamos. Ejemplos. Sí. Se pueden crear también swap como cualquier unidad de bloques Si la formateo para swap Aquí está Es la última Tenswap Ahí está 148 148 Aquí lo estoy usando para swap Se puede formatear Se pueden renombrar 148 158 168 Un XFS menos F. Un. Mirad, aquí sí tenía un XFS. Aquí está. Tiene XFS montado en XFS. Déjame regreso al. Deja regreso a mi opción de auto skip que me caiga si no me va a estar este. Me va a estar dando lata. A mí sí me gusta que se me activen solito los snapshots. Hablando de los snapshots, Andino. Joan Álvaro Bariza pregunta que si borra el original con el snapshot existente, ¿se puede recuperar la data? En Team Volumes, en volúmenes delgados, si borras un volumen delgado, como los metadatos son un batidero y un fragmentadero, no están implementados los rollbacks ni cómo recuperar. Si le quieres hacer forense a tu pool delgado, pues buena suerte porque te vas a encontrar una fragmentadera de bloques. A ver si le entiendes. O sea, los datos iban a estar ahí, pero fragmentadísimos. Entonces, a diferencia de los volúmenes LVM normales, pues en volúmenes delgados no se lleva un histórico, un respaldo histórico de cómo estaban los metadatos. No se lleva porque los metadatos todo el tiempo están cambiando. O sea, cada que escribes un bloque nuevo, estos cambian, carece de sentido. Entonces, este, bueno, preguntaban sobre el XFS. Este. Aquí están, ¿no? Se pueden usar como cualquier otro, este, como cualquier otro volumen. ¿Por qué le puse 2 gigas? Ya copió. No, este, lo puedo crecer tantito. Ah, ya sé por qué le puse 2 gigas, porque era swap, ¿verdad? Mira, tiene XFS. Ya lo crece. Ya lo crece. Ya lo crece. Ya lo crece. Aquí ya viene este. Aquí ya viene como lo crece. Este, creció el volumen, pero no el sistema de archivos. Aquí ya lo crece. Este. Ahorita lo. Era con XFS. GrowFS. Def. Def. Ah, no. Era este. Tiene, tiene XFS. Aquí está. Aquí ya me lo creció. Entonces, de 10 gigas, ya creció 10 gigas y ya me está ocupando este menor espacio. Así es como, como crece. ¿En cuánto me queda libre? Como, como 4 gigas, ¿eh? Déjame ver este. Si tengo otro ejemplo. Tengo aquí este. Tengo aquí imágenes. Mmm. ¿Cuál me gustaba? Fue dura 30. Fue dura 30 minimal. No, no, no. No, no. De uno menos SH. Fue dura 30 minimal. Mide... 1.4 gigas. 1.4 gigas es lo que me está ocupando. El volumen mide... 2 gigas. Es un volumen de 2 gigas que me mide 1.4. Y para copiarlo al pool delgado, se utiliza el comando dd. Solo que si lo copiamos así como dd, if y of normal, se va a copiar todos los ceros y mi volumen delgado, mi pool delgado me lo va a llenar de ceros. Entonces, se usan parámetros adicionales. Primero vamos a copiarlo. Aquí vamos a copiarlo. Aquí vamos a crear un volumen delgado para nuestra ofreadora minimal. Aquí vamos a crear un volumen delgado para nuestra ofreadora minimal. Este es mi archivo, este es mi volumen delgado de 2 gigas que acabo de crear. Este tamaño de bloque, le ponemos 64 Ks. Este, podemos usar tamaño de bloque más grande, pero este, no tiene sentido usar tamaño de bloque más pequeño porque lo que va a ser este, me va a hacer varias escrituras en el mismo chunk. Y este, y eso este, me va a ser más lento en vez de más rápido. Luego, este, aquí vamos a hacer dos trucos. Primero, este, primero el manual de dd. Aquí vamos a usar una oflag. Este, vamos a usar una oflag. Este. Pero, aquí hay una de las, de las flags que me interesa. esta es una que me que vamos a usar ahorita pero aquí está o flag igual a no block o flag igual a no block porque recordemos que tenemos discos lento, si vamos a usar la opción de escritura que no bloquea estoy copiando una imagen de una imagen a otra o sea puede esperar entonces puedo hacer una copia que no me importa si me bufere un ratito y si tarda en hacer el sync pero bueno este es solo para que copie un poquito más rápido pero la que la flag que más me interesa es conf igual a sparse esta este esta flag si este si es muy importante porque este lo que para lo que sirve esta flag es parce es para que en mi imagen original todo lo que sean ceros este se los va a brincar que significa que no me va que no al estar copiando este no me va todo lo que sea cero no me va a generar espacio y status igual a progres entonces este aquí ya estamos copiando aquí vamos viendo como este como se copia este la imagen al final de la copia este va a ser mi mi porcentaje de de ocupado entonces si en este porcentaje de ocupado llegamos al 100% es porque es porque me copio también los ceros si se queda antes del 100% que creo que ya acabo ya acabo de copiar cuantos copio copio 2 gigabytes pero el espacio utilizado como era de esperarse en volúmenes ligeros los ceros no me los copio y utiliza solo una fracción del espacio entonces voy a voy a borrar el terititita para liberar tantito o si no hay otra hay otro comando para liberar que se llama block discard este con mucho cuidado que acepta como parámetro unidad de bloques unidad de bloques que le parece ese parámetro te va a descartar todos los bloques si estás en sobre archivo de estado sólido o si estás sobre volumen ligero este donde está esto es lo que esto es lo que me está haciendo me está descartando todos los bloques descart que es que es este descart que es lo que usa fc fc trim mira me llevó el volumen usado a cero todos los bloques me descartó y se los devolvió al pool para que se usa muchísimo cuando estamos haciendo pruebas de máquinas virtuales yo lo uso mucho de formatear instalar formatear instalar formatear instalar de repente el uso ocupado este como esta empieza a crecer a crecer a crecer y este cabrón porque crece si lo acabo de borrar y lo acabo de formatear pues porque me está ocupando bloques nuevos me está ocupando bloques distintos y bloques distintos este me están ocupando espacio que no se libera entonces este si la voy a formatear antes de formatear le aplico block discard block discard me lleva a ceros entonces este y aquí dice cuantos me descartó block discard también es muy importante cuando este cuando tienes un volumen muy lleno luego liberaste espacio y vas a hacer el el lbm resize entonces cuando lo vas a reducir el lb reduce en el lbm normal te devuelve bloques al lbm en el lbm tin no te los devuelve entonces este se quedan ocupados esos bloques este ocupados por nadie y eso este eso no eso eso no es este no siempre es bueno es como un garbage collector entonces no ajá no pues es garbage de hecho garbage y sin el collector esos bloques ocupados por nadie no te los va a devolver hasta que lo borres entonces este podemos hacer el el ejercicio otra vez lo formateamos este lo que se hace es después de reducir el sistema de archivos se aplica el block discard con un offset que significa que significa si reducimos el sistema de archivos a 5 gigas le aplicamos el block discard menos o 5 gigas y lo que va a hacer es me va a descartar de los 5 gigas en adelante ya que me descartó todos los bloques excedentes entonces ya se puede aplicar el LBR2 en el LBM este lo que va a hacer este lo es este lo es a ver si con esto se llena si si está montado y ya se está llenando mientras mientras vamos a ver que hacemos con la con la imagen este fedora minimal con nuestra imagen fedora minimal lo que se puede hacer para ver que es lo que tiene adentro que esto está muy bonito y está más bonito todavía cuando cuando lo usemos para clonar imágenes capartx menos a ver capartx sirve para mapear imágenes para mapear volúmenes lógicos que tienen imágenes a otros volúmenes lógicos entonces esta era una imagen de fedora tiene particiones si le damos un fdisc a fedora 30 minimal vemos que tenía dos particiones y lo que hizo capartx fue mapearnos esas dos particiones esta partición es linux esta seguramente es un lbm y entonces esta partición seguramente es el boot la vamos a encontrar dentro de devmapper devmapper todo esto ya la montamos en mntboot aquí está el diagonal boot del fedora este esta que es un lbm este como los linux modernos este ya son muy este ya son muy abusados si se encuentran un lbm luego luego este te lo detectan y te lo activan no sé por qué me caga pero este ay no 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 me lo manto como se llamaba esto es este esto luego luego hay que anotarlos devmapper no este no este no es este ahorita copiamos otro que si tiene lbm entonces es sistema de archivos aquí está el boot del fedora y el root del fedora entonces este bueno algo bonito de este este de montarlas así a diferencia de montarlas con el eoc top es que este a ver quería que ocupara más el terita ah sigue copiando bueno aquí estábamos lbs lbs en que se les puede aplicar fs3 entonces este me liberó poquito espacio pero a ver esto esto si jalo está muy chingón porque este si nos llevamos una imagen al lbm este delgado así como lo copiamos que todavía tenía ceros pero además de ceros todavía tenía archivos bloqueados archivos borrados este que no me estaban ocupando ceros aquí también este al aplicarle fs3 también me liberó otro poquitito espacio este si ese fedora lo hubiera echado utilizado mucho tiempo este y hubiera este y me hubiera ocupado este más archivos este instalar borrar instalar borrar que me empieza a ocupar 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 espacio este y los archivos que se borran este sabemos que los bloques siguen ahí este aunque estén borrados este y y ha insistido mucho el pastor sobre todo cuando trabajamos con discos de estado sólido este el fs3 se vuelve tu amigo porque este al estado sólido le ayudas al alware leveling le ayudas a reutilizar celdas o sea cada que haces fs3 le devuelves celdas a tu disco de estado sólido y aumentas este al devolverle celdas este vas aumentando su vida útil porque las recicla y en nuestros volúmenes ligeros pues se le devuelven este se le devuelven bloques a nuestro lbm y esos bloques este pues aquí aquí se recuperan quiero que se puede poner en un croncito o si debe de ser bajo la vigilancia del ciseadmin este dos cosas primero déjame levantar un build manager dónde estaba todo es una vez chingada madre a creo que ya vamos a ver 108 dejo la dejo el asierro pero a ver ¡Qué chingadera! A ver, esta no la está usando a nadie. Bueno, este es un 108, que es este... un 108 con Postgres, que es un snapshot del Snapshot. Aquí está booteando, este se los enseño. 108. Ahora conozco esa mayúscula. Aquí está, es un... Aquí mi pool este, mi pool ligero se llama KVM. El master, mi imagen maestra, es el 108. Y 108 Stream, 108 Podman, 108 Postgres, son snapshots de 108. ¿Qué fue lo que hice? Como ya tiene un 108 instalado y actualizado, le creé un snapshot. En ese snapshot la levanté y la diferencia entre el Postgres y el 108 es que en cuanto me conecté, le di este, yo me install Postgres. La letra se ve chiquitita, pero... Nomás para averiguar la dirección IP, ahorita me conecto por terminal. La dirección IP es... 109, 168.481. Entonces... Ah, este script estaba... Lo iba a usar para... Para mostrar este. Pero ya estábamos usando el watch. Entonces... SSH root... Arroba... 192.168.4.81. Este es mi... Este es mi Postgres. Entonces... Lo primero... ETCF setup... Ah, y este no tiene... Entonces, ¿cuál tiene? A ver... A ver, deja ver si en el... Deja ver si en el 107 tengo... Lo que les quería enseñar... ¿Dónde está el Bird Manager? la mejora en el 107 si lo tengo listo, que hora, esto todavía nos da tiempo ah si, si nos va a dar tiempo cuanto dura esto, como 2 horas verdad si, todavía tenemos como 30 minutos ah, nos tiene perfectamente tiempo porque hay que ponerle calche al pun delgado este es 4.51 minimizo, minimizo, a chinga, minimice todo si, se ve tu wallpaper este es el screen donde estábamos copiando que ya acabo que ya acabo y me ocupo 6 gigas lo que quería este es mi 107 y la ultima terminal que abrí era esta 4.51 aquí está, mira este viene montado con la opción no a time, discards la opción discards, para que sirve para que si la unidad de bloques que hay debajo del sistema del sistema de archivos te soporta discards en cuanto borras un archivo con RM te da discards, te lo devuelve al este, al, a la unidad de bloques nuevamente se usa con, con, con volúmenes ligeros de LVM se usa con el CEF y se usa este importantísimo con este, con estas madres este con los discos de estado sólido tu sistema de archivos, este cuando lo aumentas con la opción discards archivo que borras archivo que se le devuelve a tu unidad de bloques se le devuelve para el pool de este de balanceo del wear leveling entonces este tenemos esta opción menos este esta opción discards con la que se monta para que funcione esta opción discards se necesita que aquí está 107 aquí en el foquito no sé si si se alcanza a ver pero es un tipo de disco escoci un tipo de disco escoci especial porque mi controladora de escoci es virtio escoci la controladora virtio escoci soporta este el discards que te manda este tu sistema operativo guest te soporta este forwardeárselo a la unidad de bloques que tenemos de abajo que significa que si en mi 107 virtual borra un archivo y se da discards el discards llega hasta hasta mi volumen delgado entonces este primero tiene que ser de tipo escoci con la controladora virtio escoci y luego este estos dos parámetros discards mode igual a unmap ah se los puedo enseñar en el xml está más este está más entendible etc libird quemu 107 punto xml aquí está es lo mismo solo que lo que está este este calera aquí este unmap de aquí es este unmap de acá que era discard igual a unmap y tiene algo más bonito detect zeros igual a unmap cuando escribes este bloques que tengan ceros si el bloque conviene completo tiene ceros este tu virtualizador cuemu también le va a mandar un discards a su unidad de bloques entonces este esto para que se utiliza para que cuando borras algo en tu máquina virtual el espacio se libera en tu volumen delgado funciona también este funciona no solo con volúmenes delgados se acuerdan que este barbir machines también tenía aquí este los fedoras efis estos que estuve mandando este fedora de esto fedora minimal por aquí los tengo aquí está fedora 32 efis fedora 33 efis y aquí no me si funcionaría pero no aquí tengo el modo discard unmap y unmap no me funcionó porque mi controladora este así la tengo virtio escoci si si le puse virtio escoci virtio escoci unmap unmap entonces este eso para que funcionaba que era fedora fedora 33 por eso les pongo el mismo nombre para para no equivocarme entonces aquí a diferencia del otro aquí es un archivo un sparse file es un archivo con huecos es una imagen de tipo raw que tiene huecos como tiene huecos se puede usar este con unmap este con kukau también se pueden hacer unmaps pero este por el kukau se fragmenta solito este y hay que este desfragmentarlo los este los archivos los sparse files este pues el que se fragmenta es el sistema de archivos que está bajo pero este pero pues tu sparse file este disminuye de de ocupación no disminuye de tamaño pero si disminuye espacio ocupado y le devuelve le devuelve bloques al sistema de archivos entonces este aquí está fedora 33 f cuál era de esto creo cuánto mide 5 gigas no ¿dónde está? ¿dónde está? 5 gigas pero de un menos sh ¿por qué no se ve? 0 debe ser el origen aquí aquí está el origen esa le debo haber dado un fc trim aquí está f disk menos menos l fredora 33 fiorif me medía aquí está 5 gigas pero de un menos sh me dice que de esos 5 gigas mi imagen está ocupando solo 2.1 y es archivo imagen de tipo raw si lo bueno ahorita la la copiamos aquí ¿qué íbamos a hacer? íbamos a borrar aquí del del terititita ¿no? y vamos a copiar para liberar espacio vamos a borrar todos estos a ver va de nuevo vamos a borrar primero estos con que le bajemos ah mira ya le bajamos tantito de los de los 5 gigas entonces ya podemos usar este resize 2fs vamos a hacer un resize de ¿cuánto me di? de 1 tera hasta 5 gigas entonces para hacer el resize el resize para aumentar se puede hacer montado el resize para disminuir tiene que ser desmontado entonces mnt terititita 5 gigas c2fs 3titita 5 gigas el fssk reglamentario que me pide y este y este estábamos en el en el otro no en el 108 y lo teníamos montado el minimal en mnt boot en mnt root este para desmontar para desmontar esto mnt root mnt boot y para mapearlos para mapearlos las particiones usamos kpartex menos av para desmapearlas se usa kpartex menos dv dev era fedora 30 minimal entonces aquí ya están ya están desmapeadas ya están desmapeadas ya se puede utilizar este para este con el con el birmanager para levantar tu máquina virtual este algo muy bonito con el kpartex es que cuando clonas una máquina virtual este haz de cuenta que le das update al master le das update al al secundario y este en los dos cambiaron este los mismos archivos y sabes que pues que los dos aumentan la ocupación de espacio con con archivos que son iguales entonces pues lo que haces es crear un nuevo snapshot de la misma deja ver si tengo por aquí este ejercicio no hay ya 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 todas las Este Ah ya Ya sé Ya sé dónde Mmm 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 Dónde estaban Dónde estaban Ya Ya me acordé Ya me acordé dónde Aquí on alt Tengo unos Que ya Que ya Desocupé Eran El MX Y el Nagios The server The server Nagios Status Este Voy al baño Este The server Lo estaba Migrando Del alt Al bs Aquí tengo Todos los Nagios Que ya migré Y me falta Este El alt Voy al baño Ahorita les explico Cómo lo hice Aprovechamos esta pausa Comercial Para saludarlos Y desearles Todo lo mejor En esto que se viene De las fiestas De este 2020 Que a pesar de De estas situaciones Esperamos que la pasen bien Con todos Todos sus seres queridos Nosotros El team De Fedora México Les agradecemos Mucho Habernos Acompañado Durante todo este año A pesar de las dificultades Obviamente Que hemos Pasado Todos Pero Como bien Dicen por ahí La unión Hace la fuerza Y esperamos Que esto Pronto pase Para todos Este tema Está bastante Interesante Seguramente Va a tener Muchas vistas En el video Editado En Youtube Porque si hay que Hay que ponerle Mucha atención A todo esto Super importante Regresamos Con Regresamos Aquí están Los lagios Ya habíamos Migrado Estas Este Este es Este Este es Mi fuente Todos los Loggi Todos los Temp Fue lo que le hice Este Los borré Los volví a crear Como snapshots De un loggi De un temp Vacío Y se van llenando Así de sencillo Porque este Son este Son de una cocina De De una cocina Máquinas virtuales Entonces Este Está corriendo Lo voy a detener Ya no está corriendo Y Lo voy a desmontar Entonces Ya desmonté El nagios Entonces Tenemos Este Esto los estaba Migrando Porque este Old Es un Team pool Que Que creció Mucho El VS Es un Team pool Nuevo Más Chiquito Y para Migrarlas Este Las Migro Por Por RSync Cuando termine De migrar Todas Ya puedo Disminuir El Team pool Preguntaban Este Si los Team pool Se pueden Crecer Se pueden Crecer Pero no Se pueden Disminuir Son como Como el XFS O sea que Para disminuirlo Este Tienes que hacer Uno más Chiquito Migrar Todo Y luego Borrar El 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 Pool Grande Anterior Y es lo que Estaba haciendo Entonces Lo que Hice fue Renombrar Nagios Orig Y Y crear Un nuevo Nagios Y este Va a ser Snapshot Del Master El Master Está en el Pool Nuevo Y Algo Más Bonito Que en el Pool Nuevo El Master Es donde Tengo Compilados E instalados Todos Todos Los Paquetes Entonces Este Fue Lo Mismo Este En el Nagios Este Le doy Un Emerge Update Desde Paquetes Binarios Que significa Que todos Los Este Todos Los Archivos Nuevos De User Bin User Local Bin User S Bin Son Exactamente Los Ya Ya que Tengo Mi Snapshot Pero Mi Snapshot Es de Master Y Necesito Llevarlo Al Snapshot De Orif Era Esto Lo Tené En La 2 Bueno No Importa Negeos Orif En Mnt Source Y Y El Otro El Nuevo Es Nagios Mnt De Este Entonces Este Mnt De Este Es Más Grande Porque El Master Era Más Grande Al Que Quiero Llegar Al Source Entonces Este V H H Para que Me conserve Los Hard Links Para que Me conserve Todos Los Permisos Y La S Mayúscula En El R Sync Es Para Lo Mismo Para Que Si Se En Cuerda Ceros Me Los Convierta En Archivo Este En Esparce File Este Nuevamente Aquí Este Aquí En En Team Pulse Este Todos Los Ceros Este Los Evitamos En Todas Las Capas Este Estamos Evitando Ceros Menos Menos Progress Menos Menos Delete Este Aquí Muy Cuidadoso Del Source Al Dest Aquí Revisar Tres Veces Este Para No Cagarla Porque Ya La Cagué El Otro Día Y Este Y Borré El Destination No Borré El Source Entonces Este Aquí Ya Deleting 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 Casi Todo Lo Que Vamos A Ver Es Deleting 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 Y Este Y Aquí Este Como No No Voy A A A FSTrim Porque Si Le Aplico FSTrim A Todo Lo Que Me Borré Me Va A Generar Este Bloques Encero Que Me Van Ocupar Espacio En Mi Pool Este En Vez De Dismunuir Espacio Ocupado Me Va A 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 En Mi Pool En El Pool Este De Donde Es Snapshot Aquí Sigue Copiando Vamos A Ver Si El Fedora Ya Terminó De Reducirse A Trititita Bueno Vamos a Ver Si Lo Podemos Reducir A 6 Gigas 7 8 Gigas Ahorita Lo Reducimos Más Debí Haber Hecho El Otro Ejercicio Para Ayudarle Bueno Aquí Si Los Tengo Con Cache Aquí Está Mn T Sus Y Mn T Dest Ya Miden Lo Mismo Y Este Aquí Está Minagios Este Que Es Snapshot Del Master Porque Ocupa Tantos Bloques Porque Este Este Aquí Está Porque Ocupa Tantos Bloques Porque El Master Este El Master Ocupa Aquí Están Agios Que Es Snapshot Del Master Ocupa Más Bloques Que El Master Porque Este Porque Además De Master Tiene Este Tiene No me Acuerdo Que Le puse En Cepan En Diagonal Roots Tiene Este Configuraciones Tiene Este Tiene Este Tiene Más Archivos Este Que Se Instalaron Además De Los Paquetes Pero La Diferencia Este Entre El 69 Y El 71 Es Lo Que Realmente Me Consume Dentro De Dentro De Mi Pool Entonces Este Ya Los Desmonte Ya Que Desmonte El Sur Y El Dest Ya Puedo Borrar El Orija En Cuanto Remuevo El Orija Ya Le Devuelvo Bloques Este Al Pool De Donde Viene Cuando Me Quedan Cero Volúmenes En El Pool En El Pool Viejo Este Ya Puedo Deshacerme Del Pool Viejo Todavía Me Quedan Algunos Algunos Que Migrar Pero Este Así Es Como Se Migran Las Imágenes Virtuales Estas Este Esto Está Más Divertido Van Van Con Mayúscula Tome La Convención De Que Los Que Van Con Mayúscula Son Imágenes De KVM Los Que Van Con Minúscula Son De De Biserver Aquí Estoy Creando Un Snapshot Para Este Para Este No Me Lo Creo No No Mierda Ya Me Acabé Lo Que Les Decía Me Aventó Un Error Porque En KVM Ya Me Acabé El Espacio Llegó Al Threshold El Threshold Que Venía En LVM .com Mi 91 Este Ya Lo Alcancé Entonces Para Eso Se Usaba Este 90 Dónde Estaba Este Auto Está En Threshold Llegué Al 90 Aquí Ya Me Bloqueó Aquí Ya No Me Va A Dejar Hacer Nada Porque Porque Ya Llegué Al 90 Mide 100 Gigas A Lo Mejor Lo Puedo Crecer Tantito Normalmente Este Se Puede Crecer Pero Este Le puse Cache Que Es Este El Segundo Ejemplo Ya Se Redujo Vamos a Reducir El Terititita Este Antes Del Segundo Ejemplo Entonces Este Ya Lo Reducimos A 2 Gigas Antes Del LBR 2 Se Usa Lock Discard Menos Menos Help Aquí Está Menos Offset Menos Offset 8 Gigas El Nombre De Terititita Esto Para Que Para Que Antes De Reducir Lo Me Devuelva Los Bloques Este Que Tengo Después De Los 8 Gigas Al Pool Aquí Estaba Mi Mi Pool Entonces Todo Lo Que Había Escrito Después De Los 8 Gigas Si Me Está Si Me Está Liberando Tantito Si Me Está Liberando Todo Lo Que Tenía Antes De Los 8 Gigas Era A2 Ah Me Falto Ponerle Menos V Para Que Me Mostra Cuanto Me Libero Le Puedo Correr Otro Otro Fssk Solo Para Para Asegurarme Que No Le Haya Cagado Pero Este En Teoría Los 8 Gigas Corresponden A Los 8 Gigas Ahí Está Quedó Limpio Y Entonces Ahora Si Ahora Si Lo Puedo Reducir L Reduce Menos L 8 Gigas El Nombre De Terititita Otro Fssk Solo Para Asegurarme Pero Este Ahí Está Limpio Limpiecito Entonces Como A diferencia De Cuando Haces El Reduce De Un Volumen LV Normal Aquí Es Un Paso Adicional Es Este El Resize C2 Fs El Paso Adicional Es El Block Discard Y Después Este El LV Reduce Y Y Aquí Lo Tengo Ya no Mide 1 Tera Ahora Mide Este Ahora Mide 8 Gigas Aquí Está Y Aquí Este Aquí Me muestra Lo que Mide 8 Gigas Y Está Siendo Ocupado Al 70 Por Ciento Porque No Me Dejó Reducirlo Más El Fssk Porque Son Este Archivos Muy Pequeños De Mis Copias Y Copias Y Copias Del Carnel Entre Archivos Pequeñitos Y Ligas Este Duras Que Este Que Significa Esto Que Me Está Ocupando Más Más Y Nodos Que Los Que Los Gigas Que Tengo Disponibles Mira DF Y DF Menos I Entonces Este Aquí Está Mi Mi Uso Entonces Este No Me Ahí Ahí Es Donde Donde Si Me Quiero Este Si Le Quiero Reducir Mucho Aquí Es Donde Se Me Va A Poner Rebelde Este LV Me Cache Pasemos Al LV Me Cache Donde Estaba Manual 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 Aquí Está El LV Me Cache Igual Es Este El Manual O sea Yo Lo Recomiendo Vayan Al Manual Porque El Manual Te Dice Las Instrucciones Para Que En Tres Patadas Este Lo Tengas Este Jalando Para Mi Cache Este El Cache Tiene Sentido Este Aquí Tengo Discos Duros Y Aquí Tengo Este Uno De Estado Sólido El Cache Donde Tiene Sentido Utilizar Lo Es Este En Los Discos De Estado Sólido Entonces Este Aquí Es Donde Lo Voy A Crear El MD 10 Este LV Display No PB Display Siempre Me Confundo PB Display Este Me Va A Decir Que Está Lleno Porque Porque Este Para Que Nadie Me Ocupe Espacio Este Y Para Saber Que Ese Espacio No Lo Debo Usar Tengo Este Tengo Un Archivo Que Se Lama Empty Mb10 Entonces Este Este Es Para Crear Y Borrar Empty Mb10 Entonces Este Ahora Si En Mi MD 10 Mb10 Que Es Mi RAID De Unidades De Estado Sólido Ya Tengo Bloques Libres Checa Tengo Puros Caches Y Caches Metadatas Caches 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 Metadatas Un Temp Que Tuve Es Para Lo Que Lo Uso El De Estado Sólido Puro Cache Entonces Este Pues Vamos A Seguir El El Ejemplo Este Si Se Si Se Si Si Se Fijaron Que Que Todo Lo Tengo En En MD En Unidades MD Es Todo Bien Espegiado Porque Pues Por Recomendación Aquí Más Abajo En El Manual En Las Recomendaciones Del Cache Si Usas Este Writeback También Te Recomiendan El Cache Este Lo Debes Tener En Unidades Redundadas Unidades Espegiadas Porque Si Se Te Truena Uno Este Jodes El Cache Y Puedes Perder Archivos Entonces Este Digo Yo Lo Uso Así Este Sobre Unidades Este De Linux RISE También Se Puede Sobre Device Mapper Este Cache Cuando Cuando Creas Tus Unidades Lógicas Con LV Create Este Las Puedes Crear Como Mirror Pero Este Se Se Me Hace Mucho Más Desmadre Se Hace Más Sencillo A mí Tener Este Tres Mirrors Grandototes Este Aquí Con LVM Tener Un Madral De Mirror Chiquititos Esto Eso Eso Ya es Personal Hay Quien Prefiera Este Tener Mirrors Chiquititos Individuales A mí Me gusta Así Pero Bueno Vamos Este Vamos Vamos Al Ejemplo Este Lo Mismo Vamos A crear Este Un Este Un Pool Este Un Volumen Para Para El Entonces Este El Main El Volumen Principal Ese Ya Lo Tenemos Que Es El De ¿Cómo Se Llamar? Este Delgado Este Es Nuestro Nuestro Volumen Principal Que Es Un Volumen Lógico Y Que Además Ya Tiene Este Ya Tiene Volúmenes Delgados Y Es Un Pool De Volúmenes Delgados Entonces Este 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 Ya Lo Tenemos Se Puede Hacer Cache Para Para Volúmenes LVM Normales Aquí Estamos Haciendo Doble Un LVM Que Además Es Team Pool Que Además Le Vamos A Poner Cache Entonces Nos Brincamos El Paso Número Dos Crear Este En Nuestra Unidad Este De Discos De Estado Sólido Vamos A Crear Este Nuestro Nuestro Volumen Para El Pool Entonces Este Normalmente Les Pongo De 5 Gigas Este A Los Que Uso Mucho Los Voy Creciendo De 5 De 10 De 25 Gigas Este Para Para No Confundirme Ya Ya Mejor Este Les Pongo Nombres Que Que Tengan Sentidos El Nombre De Me Volume Group Y El Nombre De Mi Unidad Este De Mi Unidad De Estado Sólido A De Donde Van A Ir Entonces Ya Ya Di De Alta El Primero El Segundo Que Tengo Que Crear Es Este Aquí Vienen Vienen Los Dos En Uno Me Lo Va A Crear Solito El De Metadatos Del Caché Me Lo Va A Crear Solito Pero Yo Por Aquí Lo Tenía Este Aquí Tenía Mi Aquí Tenía De Metadatos Está Más Chingón Este Está Más Chingón En El En El Manual Ya Te Crea Solito El Volumen De Metadatos Pero Este Vamos A Hacerlo Con Este ¿Cómo Se Lama? Con Mi Receta Original Un Nombre Que Signifique Algo Aquí Eso ¿No? De RTFM Es En Buen Plan Ryan Al Manual El Manual Está Muy Bien Explicado Este El Pool De Datos Del Cache Creo Que Podría Ser Chiquitito Déjame Consultar Aquí Este Para Volúmenes Tan Chiquitos Como este De 5 Gigas El Volumen De Metadatos Este El Mínimo Es De 8 Megas Pero Podría Ser Hasta De 5 Megas El Tamaño Es Este Recomendado Es Una Una Milésima De Lo Que Va a Ser Tu Volumen De Datos El Volumen De Datos De Tu Cache Entonces Como No Este Mi Cache Pool Mide 5 Gigas Como No Lo Puedo Hacer De 8 Megas Porque El Tamaño Más Chiquito Son 8 Ni Modo De 8 Y Este Un Nombre Que Signifique Algo Para No Para No Confundirme El Nombre De Mi Volume Group Y Mi Unidad De El De Metadatos Puede Ir En Otra Unidad Para Ayudarle Al Cache A Que No Haga Dobles Escrituras Este Sobre Este Sobre La Unidad De Bloques Esto Ayuda Entonces Este En Cache Puedes Tener Este Datos El Cache Data En Tu Unidad De Estado Sólido Y Cache Metadata Que Además Es Chiquito Y Solo Contiene Un Bitmap Chiquitito Ni Te Estresa Mucho En Cualquier Otra Unidad De Tu LVM Eso Te Ayuda Otro Poquito Y Luego Este Aquí Está Aquí Vamos a Crear Un Cache Pool Y Le Vamos a Crear El Modo Great Back Great Back Y Great True Son los Dos Modos Vienen Este Aquí En El Manual Great Back Que Es Lo Que Hace Cuando Escribes En La Unidad Cacheada Este Te Te Devuelve La Cuce De La Escritura Cuando Ya Se Escribe En El Cache Si Usas El Modo Great True Que Es Este Para Los Datos Importantes Te Devuelve La Cuce De La Escritura Hasta Que Los Datos Ya Llegaron Al Disco De A De Veras Y Eso Te Da Seguridad De Que Si Se Pierde El Cache Tus Datos Siguen Intactos Pero Este Pero Va A Ser Más Lento En Las Escrituras Right Back Este Va A Ser Más Rápido En Las Escrituras Pero Tienes Este Tienes Que Proteger Tu Cache Aquí Viene Y aquí Viene La Explicación De Por Qué Por Qué Se Usa Y Este Ah Mira Y Hay Otro Tipo De Cache Este Tipo Right Cache Es Nuevo Este No Existía Este Tiene Poco De Existir Aquí Viene DM Cache Cache Modes Right Back Y Right True Right True Es El Default Si No Le Ponen Tipo Right Back Es Cache Entonces Este Este Paso De Aquí Es El Que Voy A H Entonces Cache Mod Right Back Menos Pool Metadata Y Es Este El Pool Metadata Es Este El Nombre De Mi Unidad De Metadatos Y Y El Nombre De Unidad De Mi De Mi Data Pool Digo De Mi Cache Data Y Y Por Por Acá El Lock me bloqueo por el lock seguramente estaba haciendo algo en otro de los de los team pero bueno, aquí ya creé mi cache pool y lo puedo consultar con lbs-a era cache menos delgado aquí está entonces, como le decía era mi unidad que creamos de 5 gigas y las dos unidades de que se compone la unidad de cache data y la unidad de cache meta y por último paso que era este es esta es con cache ball y cache pool la diferencia entre cache ball y cache pool es que este ese metadata que pusimos en una unidad distinto cache ball te lo mete adentro de este cdata este al final te reserva un espacio al final del del datos de cache y cache pool se compone de de estas dos donde el metadato la puedes mandar una unidad distinta es este para lo que se usa entonces nosotros este no usamos cache ball usamos cache pool entonces entonces nos vamos aquí a menos menos cache pool el cache pool es el nombre este este mi nombre de mi de mi volume group diagonal este mi nombre de mi de mi caché pool y este y el nombre de la unidad al que le voy a poner caché que es este CRPC delgado delgado que es este mi unidad este mi team volume no mi team pool me pone el warning que se van a borrar los de este lo de caché delgado yo ya sé que en caché delgado no había nada y si se puede borrar vamos yes entonces este pues ahora en resumen de todo en delgado delgado sigue siendo este nuestro nuestro pool este nuestro team pool que tiene su tdata y este y su tmeta pero este el tdata ahora es el data cacheado y el tdata original se renombró tdata se orig y tenemos este nuestro nuestra unidad de caché entonces este pues ya tenemos este se empieza a volver complicado porque ya tenemos acumuladero de capas tenemos tenemos la capa de lbm encima de la cual tenemos la capa de timpool encima de la cual tenemos la capa de lbm caché pero este de toda esta complejidad que es lo que ganamos este un pool este un pool ligero cacheado este que este ventaja y desventajas desventaja del pool ligero que toda la vida va a estar fragmentado este y va a jalar lentísimo este entre más fragmentado este tus bloques este los accesos al disco este vas a tener las cabezas como locas y se va a tardar este muchísimo este la ventaja de del pool delgado este tenerlo cacheado en en discos de estado sólido que lo que se había vuelto lentísimo se vuelve a volver este se vuelve a volver rápido ese acceso por lo menos a lo que tenías este en el caché entonces este que podemos hacer vamos a hacer más chiquito el terititita ah ya está montado aquí no tiene nada el caché vamos a borrarle más en el 5 teníamos estábamos viendo verdad bueno aquí ya me sale caché delgado aquí sale lo aquí va a ir este disminuyendo lo que estoy usando aquí empieza empieza a aumentar la ocupación del caché de que se ocupa el caché de bloques este de bloques de lo que tengo este abajo el caché no entiende de sistemas de archivos el caché de lo que entiende es de bloques este son bloques este igual bloques por default de 64k este que concuerdan este con el default del de los este bueno son chunks de esos chunks de 64k que concuerdan con los chunks del de mi team pool para optimizar se pueden hacer chunks de tamaño más grande para optimizar tamaño de las escrituras sobre todo este sobre todo si vamos a tener sistemas de archivos muy grandes sistemas de archivos de tamaño de de teras entonces este deja ver si ya acabo de borrar estaba borrando en el 4 en el 2 en el 2 que bueno ya borré cuanto le le borré hasta los 3 gigas vamos a ver si ya me deja este disminuirlo hasta los borrón chinga porque ya está cachado hace rato que se tardó este varios minutos en borrar ahorita este vamos este vamos a ver lo mismo que estamos en en Resize 2 FSSK no a ver si ya nos deja reducirlo a 5 gigas lo mismo un FSSK la primera vez el FSSK va a ser lento porque no todos los bloques los tiene cacheados aquí este y no tan lento como hace rato algunos ya los tenía cacheados y ayudó y mira va este se va llenando el caché se va llenando el caché de lo que vamos usando entonces como 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 esos bloques ya los vio el Resize debe ser más rápido no va a ser tan rápido porque aquí tiene que estar moviendo bloques sin embargo este nos va a estar ocupando espacio por el right back aquí va aquí va aumentando ocupación el caché entonces todo esto todo esto que todos estos bloques que está ocupando el caché ya los tenemos disponibles en estado sólido para la próxima vez que los querramos consultar cuando los querramos consultar ya hacen consultas más rápidas a ver si ya acabó ya acabó entonces este un Resize un FCC después del Resize es este diferencia de velocidad ¿no? y luego que habíamos hecho Block Discard ¿no? Block Discard ahora lo podemos tener con Offset de 5 Gigas este vamos a comentarlo este ¿qué es lo que quería hacer para para mostrar en vivo cómo va disminuyendo este ya esto no era esto no era esto no era déjame abrir otra ventanita me conecto para para estar mostrando cómo se cómo se disminuye el vuelo lo tenía en la 5 lo tenía en la 5 todavía está más grandecito aquí aquí están los que estoy ocupando en el caché delgado y este estos son los hay que ver este es el que tiene que crecer porque son los bloques que se van a liberar y se van a llenar de ceros este tiene que disminuir porque es mi ocupación en el en el delgado entonces este lo corremos entonces este bajó de de 39 a 36 aquí ni creció ni disminuyó porque este solo solo se volvieron bloques no se no se cambiaron pero este pero aquí nuestra unidad ya mide este ya mide 5 gigas déjalo lo reduzco tantito ahí ya se ve después de block discard que era ahora si resize 2 fs no este lb reduce entonces teníamos este terititita terititita aquí está de 8 gigas con una ocupación del 62% entonces lo vamos a reducir a 5 gigas terititita terititita incluso temporal como me caga como lo estoy este este es el que me ocupaba temporalmente lbs menos a me pone lock cuando consulta cuando estoy haciendo lb reduce este tiene lock por eso no me deja ver lbs menos a ahorita que termina ya deje jalar lbs menos a ya me muestra ya mide 5 gigas y está lleno al 99% así se redujo otro fssk solo para confirmar que no la hayamos cagado vieron la diferencia de velocidad por el fssk que esté sobre el volumen cacheado entonces este y mnt terititita ahora mide 5 gigas y usa 83% cual teníamos el el xfs el xfs ese no se puede hacer chiquito solo se puede crecer pero este sin progreso sin b ok mnt aquí está xfs este porciento va a escribir hasta el 40 aquí está aumentando este ocupación de bloques aquí está aumentando ocupación de caché y este y lo que esperamos es que que la copia sea rápida porque todas estas este aquí en el caché se están cacheando este escrituras vamos este ahorita vamos a ver a ver cómo descacharlo ahorita vamos a descachear el delgado justo antes de que justo antes de que vacíe el buffer de escrituras el buffer de escrituras hasta que digo el buffer de lo que de lo que puede escribir es este es esto o es esto me acuerdo ya estamos en el tiempo salino quedó esto a 10 30 a ver acabamos este ejemplo y este otro día hacemos el capart x para clonar este para clonar volúmenes lógicos con con lbms no eso estaría muy chido si porque porque cuando como son clonas y el lbm se llama igual en los dos se conflictúan pero este pero está muy sencilla está como tarda lo bueno es que era rápido la copiadera ya se llenó al 20 el caché cuánto estamos copiando estamos copiando 5 gigas se puede hacer en caliente de hecho este para descachear una unidad cacheada hay de dos opas con lbconvert menos menos un caché y lbconvert menos menos split caché la única diferencia es que un caché te borra también las unidades este del caché pool del caché data y split caché te las conserva que es lo que vamos a hacer ahorita lbconvert menos split caché dev crp delgado y está escribiendo está escribiendo está cacheando y pero fíjate el caché era writeback que es lo que está haciendo antes de quitar el caché aquí ya me puso el lock pero antes de descachear tiene que vaciar todo lo que había en el caché una vez que terminó de hacer el flush a lo que tenía el caché ya me lo quita ya regresa este caché delgado ya no le pertenece a nadie aquí está mi mi delgado sigue escribiendo aquí mi mi rsync sigue copiando porque aquí seguimos este seguimos usted esto está muy bonito porque se pueden este no necesitas montar ni desmontar para para cachear y y recachear no para para descachar y recachear entonces aquí descachamos para recachear era aquí era mi acordeón aquí está lbconvert menos type cache menos cache pool igual a mi unidad de de bloques sí y y mi nombre que significa algo y este y la unidad que voy a cachear sigue escribiendo aquí lo estoy recacheando ya está cacheado ya está ocupando 0% el caché ya está ocupando más el caché creo que ya metió gol pumas de hecho sí sí pumas gol pumas gol ok pues este pues con esto con esto vamos dar este por concluido con el cacheado y el recacheado del del pool delgado hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias